Por cierto, la economía de Estados Unidos creció a un inesperado ritmo anual en el último trimestre del 2023, gracias a que los consumidores siguieron mostrándose dispuestos a gastar libremente a pesar caro de las altas tasas de interés y de los precios altísimos. Bueno, vamos a conversar sobre economía, sobre finanzas, sobre todo este tema, y para eso hemos invitado al experto en finanzas, Carlos Guamán, quien se la saca a nosotras a esta hora. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto de saludarlos. Sí, estas noticias son positivas y así lo que vamos a tratar de solucionar. Claro que sí, Carlos. Bueno, con esa noticia que acabamos de decir, estamos camino a lograr seis trimestres consecutivos de crecimiento positivo del Producto Interno Bruto del país, que es lo que mide la riqueza de un país. Parece ser muy bueno, pero por otro lado, vemos como todavía muchísimas empresas importantes continúan despidiendo empleados de forma masiva. Entonces, ¿cómo medimos esta economía? ¿Qué está pasando realmente? Es igual como cuando viene un huracán, se ve bien bonito, soleado, y la gente está disfrutando de la playa, pero llega el momento que está la tormenta y ahí se pone lo complicado con una recesión. No hay que bajar la guardia ahorita ni el consumismo que se vio en el último trimestre del año 2023, porque la gente salió a comprar por los regalos Navidad, nuevos vehículos, nuevas casas, pero ahora se están encontrando con una cruel y triste realidad de las deudas y los altos intereses. Entonces, el resultado va a cambiar en este primer y segundo trimestre del 2024. Oye, Carlos, y ahora que estás mencionando el tema de los intereses, ¿qué se espera, por ejemplo, con esto? ¿Se van a mantener en 6, 7% o veremos que bajen o que vuelvan a subir a 8% como estuvieron? Se lo pregunto porque he leído que después del segundo semestre del año dicen que es un buen momento para invertir en una propiedad porque se estima que bajen, pero que los precios suban. ¿Cómo lo ves tú? La próxima semana que tenga la Reserva Federal una junta van a dar la noticia que a lo mejor no va a haber cambio porque es muy pronto si lo hacen ahorita, pero van a ir progresivamente y dentro a la baja porque la economía lo está requiriendo, porque ya se está enfriando la inflación, pero al mismo tiempo los pequeños negocios y las grandes empresas necesitan capital, pero necesitan a un mejor precio. Por eso tendrían que bajar los intereses. Entonces, esperemos que ya en el segundo trimestre se dé un mejor resultado para poder hacer este tipo de inversiones, desde comprar casa, vehículos y edificios y todo eso va a ser mejor. Es cierto, voy a esperar un poquitico más para este tipo de inversiones que la cosa puede cambiar. Bueno, Carlos, hoy recibimos la noticia de que empresas privadas, líderes de tecnología como NVIDIA, Microsoft y Google están colaborando con Estados Unidos en una investigación de inteligencia artificial. Sabemos que, además de esto, varios políticos, justo incluso antes de este anuncio, compraron acciones de estas empresas, entre ellos Nancy Pelosi, que dice que tiene acciones en las tres y que justamente compró en NVIDIA antes de que se hiciera este anuncio. Entonces, mi pregunta es, viendo este patrón, ¿es buen momento de invertir en estas empresas de tecnología, de AI? Es muy importante saber las técnicas y los instrumentos que utilizan estos congresistas para invertir porque son muy buenos para los resultados financieros, pero invertir en tecnología en este momento es excelente porque te da la posibilidad de que se va mejorando la economía de esas empresas, pero también la economía de Estados Unidos basado a la nueva tecnología. Entonces, hay que seguir invirtiendo porque están dando muy buenos resultados, ya sea en un lado del precio, del valor de las acciones y también en los dividendos. Oye, Carlos, pero a ver, por ejemplo, alguien ahora mismo que nos está viendo dice, ok, Carlos acaba de decir que es buena idea invertir en tecnología, pero no tengo idea de cómo hacerlo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Dónde podemos empezar? Lo primero hay que tener una cuenta que se llama Broker Checkout. Es por el cual con diferentes bancos, o también lo puede ser en línea, en el número del cual usted va a poder invertir. Es como una cuenta de banco. La segunda cosa es tener el capital que siempre y cuando esté disponible para poder hacer ese tipo de inversiones, porque si usted agarra lo que va a pagar la renta el próximo mes y lo invierte y pierde, entonces no va a tener dinero. Siempre se puede invertir lo que ya pagó todo. Y la tercera cosa que necesita saber es dónde lo invierto, en qué empresa. Entonces, donde usted va a tener que usted informarse, educarse para ver si es el momento exacto de poner ese billete ahí o no. Pues, a ponerlo en práctica, Carlos. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, ahorita más válidas que nunca, por justamente la deuda que venimos arrastrando todos del año pasado, con todos los gastos de las fiestas y demás. Así que, bueno, manos a la bobra. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias a ti.